...va hacia el poniente, hacia el valle de Toluca, que también está arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del pan, y hacia el oriente, si queremos ir a Veracruz, si quisiéramos ir a Veracruz, tendríamos que pasar la sierra del eje volcánico, que es todavía más alta. En Popocatépetl está a más de 5.000 metros. Bueno, cuando uno cruza carreteras, y hace frío a veces el vapor de agua se condensa, y se encuentra al nivel de la carretera por donde uno viaja, y uno que hace, prende las luces, ¿y qué sucede? ¿Qué ven? ¿La carretera? No, ven el haz de luz, vemos cómo ilumina las partículas de vapor de agua, las gotitas de vapor de agua, el líquido suspendido en el aire atmosférico, el cual sería entonces una suspensión. La niebla es una suspensión de líquido y gas. O igual podemos tener suspensiones de sólido y líquido, o de líquido y líquido. Las típicas suspensiones de sólido y líquido son, por ejemplo, algunos medicamentos. Los antibióticos, ya ven que viene el polvo, hay que ponerle el agua, agitarlo, meter la jeringa, y no ejecutar la nalga para que entreguen la jeringa. O si no, tomamos uno el rifle de dardos, y ya sabemos, no se escapa el paciente. Por la otra, ¿no? Cuando uno tiene agilidad, su estama del estómago, le presentan ese medicamento horrible, que es una suspensión de... ¿Me parece que es cargando de magnesia? La magnesia. La leche de magnesia. Bueno, ¿qué dice la botella? Agítese antes de beber, o antes de tomar. Entonces, lo que tienen que hacer es correr unos 4 kilómetros, a toda velocidad, para que estén agitados. No, este no. Agitados así. Agítese antes de beber. No, agite la botella. Están más rotuladas, se dan cuenta. Los farmacéuticos no saben español. O al menos no las reglas gramaticales. Agite la botella antes de beberla. ¿Por qué? Porque si no se agita, las partículas están precipitadas. Hay que suspenderlas. Hay que homogeneizarla. Por eso es que esa definición que se mencionó en un asunto anterior, de que es una solución una misma homogénea, no me convenza. Porque la homogeneidad tiene que ver con la distribución estadística equidistante de las partículas, componentes de un asunto anterior. Es un sistema homogéneo. Un sistema donde hay una distribución no estadísticamente equidistante, entonces sería no homogéneo o heterogéneo. Entonces, más que homogeneidad, la característica que define o que distingue a una suspensión de una solución es este fenómeno. ¿Cómo se llama? No, el efecto. El efecto. El fenómeno. Efecto tinta. No han hecho la tarea. El experimento es sobre efecto tinta. Regresemos a la mesa de un líquido en un gas de una forma en la que no podemos distinguir los componentes. Aquí tengo la botella que sobrevivió bueno, una de las dos, me la puedo hacer porque se llama un carón. De agua con dióxido de carón. Presenta efecto tinta. No. Y sí pasa el gas de luz a través del agua. Pero no vemos el gas de luz. Aquí vemos cómo se proyecta hasta el cerrado. En otras palabras, ¿es una solución o una suspensión? Es una solución de dióxido de carbono. ¿Cómo sabemos qué es dióxido de carbono? Por la presión que ejerce. Bueno, yo ahorita puedo aportar la botella. Pero sí la agitó. Parte del gas que estaba disuelto sale de la fase líquida a la fase gaseosa y aumenta la presión de la botella. Ahora hay mayor resistencia en las paredes. Incluso ¿qué pasa si la agitó? ¿Qué ven ustedes? La agitó. Cuando la agitó y el gas se sale de la solución de la fase líquida y pasa a fase gaseosa tenemos ahora partículas de gas burbujas de gas suspendidas en el líquido. Ahorita es una solución larguito y se transforma en una suspensión. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se puede mezclar el dióxido de carbono en agua y formar una verdadera solución? ¿Por qué es soluble el dióxido de carbono en el agua? ¿Por qué es soluble el oxígeno en el agua? Podríamos revisar otras opuestas soluciones. Aquí estamos hablando de líquido de gases en líquidos pero podremos hablar de líquido solvente líquido y el soluto un sólido que les parece 6,6 H12 o 6 cosa. ¿Sí? ¿Se mezclará? ¿Formará una solución? Agua o agua líquido o sea yo me equivoqué de ello el poner sólido y vamos a poner agua con H6 H12 o 6 glucosa es sólido en agua ¿Por qué se mezcla? Otro sólido H2O No es fenómeno no es fenómeno no es fenómeno no se lo vemos por atrás se complica la existencia vamos a poner líquido líquido H2O CH3 CH2 H2O H2O ¿Eso qué es? No Etanol alcohol etílico o etanol H2O con CH3 CH voy a cambiar voy a tener este oxígeno ¿Qué me queda? Ah, por cierto este no sería líquido este sería gas gas etanol voy a poner algo que sea más pesado H2O CH3 voy a cambiar este radical CH3 es decir líquido ¿Cuál es? Cloruro de metilo ¿Sí? El cloruro de metilo o clorometano ¿El oxígeno se usa con el agua? Sí ya lo vimos ¿El bióxido de carbono se usa con el agua? Sí ya lo vimos ¿Ustedes han visto soluciones de azúcares como la glucosa en agua? Sí ¿Sí? ¿Y alcanzan a ver el azúcar? No Sería entonces una solución ¿De etanol en agua? Sí El viernes tuvimos fiesta y me preparé mi Cuba Ahí sí el solvente es el agua y el solvente es el etanol No lo hagan al revés Voy a alcanzar la dosis la LD50 dosis de TAC50 farmacia van a ver al médico pero al médico legista ¿Saben cuál es esto? El que ve de lejos Médico legista no me hagan al médico no me hagan al médico Gracias por ver el video.